Bueno, tenemos aquí el Chapulín de El Salvador, ¿va? Chapulín salvadoreño. ¿Y qué tal Chapulín? ¿Hace cuántos años usted hace el papel de Chapulín? Bueno, tenemos unos 8 o 10 años ya. ¿8 o 10 años? Andar en la comedia. Andar en la comedia. Porque había un señor que hacía el pase, pero era del barrio San Esteban, pero quizás se murió también, pero él hacía el papel de guardia, el Chapulín. Siempre sube en los recuerdos. Sí, va. Tenemos los cantantes, los múticos, los reyes del mundo. Usted también es cantante. ¿Cómo? ¿Usted también es cantante? No, no. Músico. Canta, hay veces de hambre. Ah, de hambre. Ya le gustaba. No contaba con su antucia. Hay veces para cantar. ¿Cómo? Para cantar. Le hambre, digo, que es el canto y pito. Una cosa que yo no he sabido de este Roberto Gómez, que por cierto tiene mi mismo apellido, me lo copió o yo me lo copié a él. Ajá, también. ¿Cómo? ¿Le sale novia a Chapulín o no? No. No, casi no. Ya estoy casado, gracias a Dios. Ya tengo dueño. Ya tiene dueño. Pero cuando no era casado, ¿le salían novia? Bueno, o sea, no vale la pena acompañarnos. Vale. Yo les recomiendo a todo el mundo. Mejor quédese así como está y no se casen. Porque hoy, ¿sabe? Hoy se casan la mayoría de parejas por interés, no por amor. Ya el amor ya murió. El interés ha resurgido. Sí, correcto. Este Roberto con la única que creo que se casó es con la... ¿Nia Florinda o con quién? Este Roberto se casó con la niña Florinda o con la... ¿Cómo se llama? Bueno, según la justicia se casó con la... María Antonieta de las Nieves. No, con la Florinda Mesa. ¿Con la Florinda Mesa? Sí, pero ahora que él murió, resurgió Doña Florinda que quiere la fortuna de Roberto Gómez Bolaño. Pero como Roberto Gómez Bolaño dejó hijos, los hijos están reclamando. A mí que, como le digo, el interés puede mucho. Sí. Cuando uno muere y deja una fortuna, familiares que ni son caen como juicio. Ah, de eso, de eso. Yo a la mujer lo he visitado. Era mi cuido. Esperando que le entierren en el siguiente día, ya están en los juzgados reclamando. Pero, pero volviendo al tema, ¿Usted qué le hizo a interpretar ese papel? Le encantaba mucho ver el programa de... Eso ha sido mi... ¡Dejarita! A mí la música no digo que no me gusta. Tampoco la televisión no me lo muestra. Lo único que yo veía es el programa a mediodía del Chapulín Colorado. ¿El Chapulín Colorado? Sí. Y de ahí yo me fui a tomar, tomar este, por aquí un poquito, un poquito por allá. Luego se me viene la vocación, me viene la experiencia, por qué nació el Chapulín Colorado. En dos actividades yo me saqué el primer lugar por mi traje. Ah, como dictador. En la iglesia evangélica, en el Chapulín bíblico, sí. Amigos de Israel, se celebraba el Domingo Loco. ¿Me voy a recordar? Sí, sí. Bueno, se llegó ese día, va. Todos disfrazados de piratas, de todos, de todos, de todos, de todos. Comediantes de todos. Y me lleva y me dice a mí, los hermanos, ¿y este hermano de qué te va a disfrazar? Yo no lo he sentado. ¿Cuándo un hermano me dice, venga para acá? Venga para acá. Usted se parece a... Yo le voy a buscar, yo le voy a buscar, ¿de qué se va a disfrazar? Usted es sastre, claro que sí, porque hoy sastre es el carpintero. Ah, usted es sastre y carpintero. Sí, sí, sí. Y qué, 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 perdón, un paréntesis. Y desastre, ¿qué es lo que hace? Mire, cuando yo aprendí la sastrería, aprendí solamente a hacer pantalones. Solo pantalones. A hacerlo. Me llevaban el corte, lo cortaba, solo ocupo mis cintas y tijeras. No ocupo un patrón, son los mismos. Trabajé 12 años en la sastrería. Luego de que, ¿cómo se llama? Maliqueada, sentía que no podía vivir de la sastrería. A carnetita, la sastrerita. Me someto a aprender la carnetita. Tengo como 18, 30 años de trabajar en la carnetita. Ser carpintero. De 1963 al 70, yo fui sastre. Es cabizón. Y del 71 para acá. Bueno, hasta esta fecha, yo voy carpintero. Sí. Solo hago muebles de lujo. Hace muebles de lujo. Como quiera, vaya, cabetero, chineros, espaldos de camas de lujo. Carpeceras, pues. Mesa de noche a cada lado. Ajá. O sea, que es carpintero. Para camas de 120, 140, hasta camas de 160. Solo para meterlo. Ropero crucer de 80 centímetros, metro. Hasta de cinco puertas con todas las espejas. El peja viste en la mobranería. ¿Qué es? Usted las hace. O sea, que usted es carpintero profesional. Y dígame. Más o menos. Y alguna vez ha hecho de esos famosos muebles de Luis Quince, de esos no nunca. De los famosos muebles Luis Quince, de esos nunca ha hecho nunca. No, no, no. O sea, casi solo por generar, solo muebles comerciales. Muebles comerciales. Yo he tenido clientes aquí en Salvador, en los Cargelares, en Son Sonate, en Characelango. Por el tipo de muebles que me han contactado cuando yo he dado el teléfono a la mobranería de aquí en el centro. Los mayoristas vienen y vienen y me llaman. Lleva comprando ese mueble o lo venden, ¿no? Yo lo hago. En mi conmigo. Vaya, amigo. Entonces me va a hacer... Me ha tomado cuatro los mayoristas. Me va a hacer dos de estos. No he dado ni cumplimiento. ¿En serio? Ahora que los famosos chinos han invadido el país, la artesanía salvadoreña se venía aquí. ¿Por qué crees que ya no quiso? Un dólar, un dólar, lo que la gente... Ah, o sea, que ya lo entendí. Por la foto. Ya le entendí, o sea, que usted ejerce la cafetería, pero le está yendo un poquito mal. Bueno, la mayoría de donde yo vengo, el patrimonio es el patrimonio del pueblo, Santo Tomás. Santo Tomás. La mayoría de los dueños de talleras están cerrados de talleras porque ya no... ¿Se han ido a la quiebra? Sí. No es por falta de dinero, porque uno como sea trabaja, aunque sea con crédito, ¿me entiendes? Pero sabe uno que va a salir. Pero sabiendo que de qué va a quedar así, encaranado. Nadie requiere algo. O sea que los famosos chinos que han venido a invadir, a ser cafeteros, comeros, todo plástico. Ah, sí, sí, eso he visto. La artesanía de aquí en España. He visto de que todo plástico, es cierto. Ya, un calentero. Ya, y ellos vinieron ya prácticamente a invadir el mercado. Ay, qué terrible va. O sea, y entonces usted, Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderlo? Bueno... ¿A usted quién podrá defenderlo? Bueno, el único. Hay un hijo que le defiende a usted, a usted, a todos. Hay uno, no más que lo defiende. Ningún gobierno de ninguna. Solo es el Dios de poder. Ah, Dios de poder. Es el Dios de poder que nos defiende y nos ama. Y nosotros no le amamos. Bueno, pero hoy ya entendí una cosa. Usted se viste de Chapulín desde hace muchos años, pero la idea también es que alguien colabore un poco. ¿Cómo así? No es decir, va. Como decir así, usted me dice, hay veces un dólar, hay veces dos dólares, hay veces alguien le da un dólar, hay veces dos dólares. Bienvenido. Bienvenido. Ajá. O sea, eso, eso, eso. Por estos videos yo cobro diez, veinte dólares. Estas, estas entrevistas. ¿Y dónde? Pero si usted me quiere dar cien dólares, yo, bienvenido, no mismo. Vaya, como el colocho, que el colocho por bailar cobra veinte. Ajá. No, yo por bailar no, sino que solamente es mi trabajo. La vez pasada venían al colocho a dejarle un... y no lo quiso. No, no, a mí no me... ¿sabes? No me gusta pedir. Sí, en el día no me gusta pedir. Si no, lo que Dios le ponga en su corazón. Bueno, lo voy a ir a hacer. ¿Me entiendes? Sí. No les digas, déme uno, déme dos, déme veinte, por eso. Si no, lo que Dios propusa en tu corazón. Claro. Ahora, eh... Pues, mire, yo, yo tengo... Eh, bueno, queridos suscriptores, ya vieron aquí al Chapulín Colorado, que no contaban con su astucia, va, porque es carpintero y es también... Sastre. Y es también Sastre. Pero resulta que ahora Chapulín ha venido aquí a la plaza porque el trabajo donde él está está bajando, bajando, ¿ah? Bajando un poco. Entonces, esperamos, queridos suscriptores, que les guste este video y aquí está Chapulín. Que en este caso sería... Ya dijo él que el único que lo defiende es Dios, ya dijo, pero... Pero entre los suscriptores, ¿quién podrá? ¿Quién podrá ayudarme? Dijo Chapulín. ¿Quién me...? No contaban con la astucia. No contaban con la astucia. Hoy sería... ¿Quién podrá ayudarme? Ah, ahí no se hace en el... Ahí está. Bueno, gracias. Bendiciones a todos. Y no contaban con su astucia.